Bueno, voy a analizar un trabajo de Magia Negra que dice así, voy a leer, Magia Negra, te salaré tu carro, te salaré tu dinero y tu vida por desgraciado. O sea, supongamos que alguien te ha hecho daño en la vida, ¿no? Y tú dices, esta persona me hirió profundamente. Generalmente las personas cuando hacen un trabajo así, de Magia Negra, se los hacen a los ex, los hacen por temas de desilusión y desamor. Bueno, una persona te desilusionó, te traicionó. Entonces tú destinas tu tiempo, tu energía, tu dinero a la Magia Negra. Tú empiezas a vibrar peor porque tú buscas la venganza. O sea, crees de manera equivocada que vas a lograr la paz, la felicidad, salándole el carro, le arruinas el carro, le arruinas la economía, la vida, ¿para qué pague? Entonces tú cuando ves que la persona está destruida, logra la felicidad, logra la paz. Y eso no es cierto. Más usted se empecina con Magia Negra en castigar, en vengarse, peor va a vibrar usted. Más se va a alejar de la felicidad y más se va a enlazar energéticamente a la persona que usted dice que le hizo daño. Si alguien te hace daño, hay que emprender un proceso de sanación, no un proceso de venganza. La venganza te va a enlazar energéticamente, karmáticamente a esa persona. Supongamos que da cierto resultado de esa Magia Negra. Tú ves que la persona que te lastimó se le destroza el carro, se lo chocan, se arruina su economía, termina la miseria y se enferma de cáncer y va a parar al hospital. Supongamos eso. ¿Y dónde puede estar tu felicidad? Y mi felicidad está en que esa persona pagó, Rodrigo. Esa felicidad te va a durar cinco minutos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque llevo casi veinticinco años haciendo esto. Nunca vi que nadie encontrar a la paz o la felicidad a través de la venganza. Sí he visto que las personas cuando se vengan dicen esto ha sido justicia, no venganza. Me siento feliz. Y al otro día les empieza a bajar una profunda tristeza que los lleva a la depresión. Porque cuando tú emprendes un trabajo así, no te empoderas, sino que no te amas a ti misma. Ahora, los brujos que promueven estos trabajos son brujos que no entienden absolutamente nada de la sabiduría, del empoderamiento, del amor hacia uno mismo. Porque quien se ama no busca este trabajo. Entonces, las personas en este nivel de desesperación y de desequilibrio mental buscan a brujos de la magia negra ignorantes. Porque únicamente un ignorante puede proponerle que la solución a la herida que le causó a alguien es la venganza. Se supone que las personas que hacemos este trabajo hemos logrado cierta sabiduría a través de purificarnos, porque atravesamos situaciones de desilusión, de desamor, de enfermedad. ¿Qué purificación logran los brujos? ¿Desde dónde aconsejan si lo que le aconsejan es el castigo, es la venganza, es la magia negra? Este tipo de brujos no han hecho ningún tipo de purificación. Entonces, recomiendan los trabajos estos que la gente en su desesperación cree que esto es la solución. ¿Por qué? Porque tú te sientes herida. Y crees que la herida se va a calmar solamente por ver destruida a la persona. Y no te das cuenta que te vas a destruir tú. Que te vas a traer mal karma tú. Yo sé lo que me contesta mucha persona cuando yo digo esto. Digo, no me importa, Rodrigo. Quiero que él sufra. Ok, ok, entiendo. La persona que no ve, por más que se le diga se va a caer por el precipicio y se va a lastimar, no va a hacer caso, se va a caer por el precipicio. El que sienta que tenga que hacerlo, experimentarlo para caer más abajo, para vibrar peor, para sentirse directamente que no se ama y para desequilibrarse más energéticamente y enlazarse. Porque tú te enlazas energéticamente. Tú trabajas a alguien, te conectas energéticamente con esa persona. ¿Y desde dónde te conectas tú? Pero es que no entiende que me duele, Rodrigo. Es que para que deje de doler hay que sanar. No hay que enlazarse más energéticamente. No hay que obsesionarse más. El proceso de sanar es otra cosa distinta a esto que solamente te va a llevar a la ruina. Hay muchas personas que necesitan experimentar esta magia negra, caer más bajo, sentirse más mal consigo mismas, hasta empezar a darse cuenta que es otro el proceso que va a llevar a la persona a la luz y a la paz mental. Tienen que existir todas las magias, todos los grupos, todos los rituales, porque hay gente que vibra en distintos niveles de conciencia. Hay personas que necesitan experimentar esta oscuridad para luego empezar a encontrar la luz, la luz interior. Decir, no, esta persona que encargó la magia negra no soy yo. Era la peor versión de mí mismo, de mí mismo. Me doy cuenta que este nunca podía haber sido el camino de la sanación, de sentirme bien. ¿Cuántas personas yo he visto en mi trabajo que han hecho estos rituales y que con los años se han dado cuenta que se han atraído un montón de situaciones negativas que no han servido de nada y que el camino estaba en otro lado? Entonces digo esto a manera de reflexión. No es una crítica en realidad a ningún brujo. Tiene que existir la magia blanca, la negra, la roja, la verde, los brujos buenos, los brujos malos, los brujos con sabiduría, los brujos Si usted escucha este video, ve un poco mi canal y usted dice, Rodrigo, usted esto que está diciendo no tiene razón. Ok. Busque esto, busque estos rituales, emprenda todo un proceso de castigo, verifique luego cómo se siente con usted misma, si usted se ama de verdad, cómo le va en su vida, qué cosa atrae a su vida. Si no, no sigue la obsesión por esta persona. Usted que se siente víctima de una persona mala, al final usted se va a transformar en una persona mala y egoísta y violenta y de mala vibración. Y de eso quizá usted está acusando hoy a su ex. Y quizá tenga razón, ¿no? Quizá su ex la trató muy mal. Pero no caiga más. Empiece usted a elevar la vibración a sanar, no a caer más bajo, más oscuro. El que lo entiende, lo entiende. El que no lo entiende, corra a pagar y a encargar y a hacer este tipo de trabajo y a experimentarlo. Que la misma vida le va a atraer el aprendizaje. Por eso, nada está mal.